Por un lado, De Miguel sustenta su apelación en la falta de indicios contra él. La acusación pivota sobre la adjudicación presuntamente irregular a la constructora Dragados de un modificado de obra sobre un concurso previo en una sesión de él en cuanto al propio proceso de tramitación del contrato investigado. De Miguel señala que prescripción por otro lado, De Miguel alega como motivo previo que el supuesto delito de cohecho que se le atribuye y habría prescrito. Los presuntos hechos que a mi representado se le imputan en el auto de transformación tuvieron lugar, tal y como se indica en la referida resolución, así como en el escrito del Ministerio Público de fecha 20 de mayo de 2021, en el año 2006, expone su defensa, para añadir a continuación que, según el Código Penal vigente en el momento de los hechos, la supuesta infracción penal habría, en consecuencia, plantea el procesado, de conformidad con lo expuesto en el presente motivo previo de este recurso, resulta manifiestamente improcedente la transformación de las presentes diligencias a procedimiento abreviado, al haber transcurrido desde la fecha de los presuntos hechos, julio de 2006, hasta la fecha de interposición de la querella en coacción de las presentes diligencias, julio de 2016, 10 años, él en otro plano, De Miguel también cuestiona que el instructor del caso USARA, exactamente las mismas razones consignadas por el Ministerio Público en su auto de transformación a procedimiento abreviado, no introduciendo el instructor a argumentación o fundamentación alguna que permita conocer las causas por las que decide acoger íntegramente las razones invocadas por la Fiscalía. Asimismo, denuncia que en su momento no se le dio traslado del informe del Ministerio Público en el que solicitaba la transformación. Por todo ello, sostiene que se ha vulnerado su derecho de defensa y reclama la A. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.